¿Qué? ¿Quieres saber cuáles son los lugares más raros y bizarros donde los futbolistas han puesto sus autógrafos? Entonces tienes que checar esto, no lo vas a poder creer, recientemente vimos a Ricky Push firmando un autógrafo en un cerdo que estaba usando la jersey de la selección española Sí, escucharon bien, en un cerdo, lo nunca antes visto, si de por sí ya lo traían de bajada con los memes por casi no jugar Ahora imagínense después de esto, también a nuestro buen Ronald niño le han hecho peticiones indecorosas Por ejemplo, cuando la modelo e influencer Laura Roberts le pidió que plasmara su firma sobre su pecho A lo que niño, como buen caballero, accedió con todo gusto y no se intimidó ni un poquito Mi texper enseña dando autógrafos cara No importa el contexto, crack, para las copas tú eres el mejor Una lista de cosas excéntricas no puede estar completa sin la presencia del dios Zlatan Durante su paso por el Galaxy y el extravagante crack sueco, le firmó la frente a un aficionado después de un partido del que marcó su gol 500 Seguramente fue el mejor día de la vida de ese hincha El año pasado, cuando Messi todavía jugaba en el Barcelona, devolvió viral la imagen de un policía pidiéndole su autógrafo antes de un partido contra el Sevilla Algo bastante raro tomando en cuenta los protocolos que sigue el personal de seguridad Y el momento en que se lo solicitó ¿Y qué me dicen de Holon? Eres el único jugador que come zanahorias mientras firma autógrafos Esperen, los conejos también comen zanahorias Y la mayoría son de pelaje blanco ¡Claro! ¡Y no al Madrid! La lógica merengue Pues tendráis todas las zanahorias que queráis cuando vengas al Madrid, chaval ¡Hablas con perre! ¡Hablas con perre! ¡Hablas con perre! Bueno, ¿qué te puedo decir? M, cuando sos el mejor del mundo, no hay una sola persona que te pueda sorprender pidiéndote un autógrafo, ¿oíste? ¡Exacto! ¿Qué tienes que decir mi puñiento? ¡Fírmale la frente! ¡Se va a poner muy contento! ¡Carrame! ¡La ricostra de la lora!